Hola Arenita, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo pasaste, el Murano? ¿Cómo lo pasaste? ¡Mira de chuparquitos! ¿Cómo lo pasaste adentro? ¿Nos puedes hablar? Bastante contentía, ¿nos vamos? ¿Nos vamos bien? ¿Estuviste a punto de salirte de Gingos? ¡Que no se me vaya! ¡Conversamos un segundito! ¡Arenita, ven! Arenita, ¿estuviste con El Mundo carreteando? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad que te viste con El Mundo? ¡Oye, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oye, tranquilo! ¡Ven, ven, ven! ¡Hola, feliz! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, baja la botella! ¡Ven, comparen! ¡Ven, no! ¡No, no! ¡Baja la botella! ¿Qué onda tu amigo? ¿Qué onda tu amigo? Mira, ahí va Arenita, los amigos tirando escupo, pegando a la prensa. ¡No, no! ¡Paremos, paremos! Ahí pueden ver los amigos de Arenita realmente exaltados, tirando escupo a la prensa, casi nos golpean. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Arenita se retira con los amigos, nos tiraron escupo, nos tiraron un vaso, ahí se van, miren. Miren, ahí pueden ver la calidad de amigos que se gasta Arenita, nos tiraron un vaso, de todo, casi nos golpean. Lo dejamos hasta acá, adelante estudios. La verdad es que estoy sin palabras, solo le puedo decir a Arenita, tal como decía nuestro periodista, uno elige a los amigos y la calidad de amigos y de juntas que estás eligiendo Arenita es nefasta. Si tú no hablas porque saliste más contentilla de lo que deberías haber salido, es cosa tuya. Si te tomaste tus cinco piscolas dentro de la discoteca, no estáis manejando, no hay ningún ilícito, lo pasaste chancho, está bien. Pero el comportamiento de tus amigos, que de verdad no es ordinario, es rústico, porque son tipos rústicos y letrados, me parece absolutamente condenable. Y la verdad es que con todo lo que has pasado en el último tiempo, con todo lo mal que hay, de verdad, lo que hay pasado, cambia de amigos, pues esos flights de nosotras. Sí, por eso, eso, eso. Aquí por WhatsApp de mi BlackBerry me llega hasta lo que pidió Arenita para... ¡No! ¿Por qué no quería hablar? Y además, sé quiénes son estos amigos. ¿Quiénes son? Y sé con quién estuvo acaramelada en la discoteca. ¿Es famoso? Es famoso. O era famoso. ¿Mantuvo a todo Chile en velo durante tres meses? Sí, señor José Miguel. ¿Es la que votó la ola? ¡También! ¡Oh, pero quién es! Es una persona que califica para arriba y para abajo. Pero vamos por partes, ¿quiénes son estos amigos que en verdad no son buenos amigos porque le están haciendo un pésimo favor a Arenita? Mira, la verdad es que me contaron que anda juntándose con una chiquilla que se llama Camila. La fina que está manejando y que la andalteó. La conoció cuando conoció a Eduardo Vargas, el jugador de fútbol de la Universidad de Chile, que está de goleador, ¿no es cierto? Y él es súper buen adorno y todo, pero le presentó a estos amigos. Y se hicieron muy amigos. Parece que los chiquillos no son tranquilos exactamente. O sea, anoche pidieron tres botellas de un licor y tres botellas de otro. ¡Oh! ¿De cuál licor? ¿Del licor de menta frappé? Pero es que no es la hora, pues no es la hora de hablar de esa cosa. No importa, el tema más allá de cuánto tomaron. Tres rusos y uno irlandés. Pero es que más allá del tema de cuánto tomaron, porque uno cuando está en la disco se toma sus chagos, ¿para qué nos vamos a hacer los cartuchos a casa? Sí, ¿qué nos vamos a leer? Ah, el tema no es el tema. Ahora, quiero saber quién es la pareja o el, ponte tú, o el que estuvo anoche, Arenita, el catch and go. El catch and go. Estamos hablando de que Arenita tuvo anoche un catch and go con el señor Edmundo Vara. Tranquilo, papá. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¿Está insegura? Estoy 100% segura de que estuvieron al menos acaramelados. Tranquila, mamá. Anoche los dos. Y nuestro periodista, muy bien informado de esto, le pregunta a Arenita cuándo sale. Pobre Arenita, está pésima. Pobrecita, ayudémosla. Ay, pero ¿qué tiene? ¿Por qué? Oye, discúlpame, Edmundo igual tiene algo. ¡Ah! ¿Qué tiene? ¡Talmán! Oye, pero espérate. Disculpame. No, no, no. Tiene piel. ¿Qué tiene? Tiene temperatura. ¿Puedo expresarme? No, mal. ¿Se siente matado? ¿Puedo expresarme? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de amor ciego? Cuando todo el mundo estaba pegado a amor ciego, como todas las pelolais estaban enamoradas de Edmundo. Ya, ya. Qué lata que hablemos de Edmundo porque nosotros no queríamos hablar de él. Es verdad. Ya, porque eso no hablemos de él. Independiente, ¿saben qué? Mejor, acá el que neto. Insisto, independiente de que haya estado con Edmundo, independiente de la cantidad de tragos o botellas que se hayan pedido, ese no es el tema. El tema, Arenita, insisto, son los amigos. Esa gente, si no dile pucha, no se metan con la presa, súbense los autos, pero si hay que en vez de hacerlo, pasar piolita el tema, se hizo toda una polémica y un nuevo escándalo.